Hola, hola, hola. Muy buenos días, mis queridos preciosas y preciosos. Bueno, el tema de hoy es dándoles información de cómo Dios, cómo Dios tocó mi corazón, cómo atendí al llamado de Él, el llamado que en algún momento llegará a cada uno de ustedes. Está en ustedes si atienden al llamado. Bueno, yo llegué a este país hace tres años y cinco meses, con siete maletas llenas de ilusión y de incertidumbre en el que iba a suceder con un niño de nueve años y con una gatita de cuatro años. Resulta ser que yo cansada, cansada, agotada, sin saber hacia dónde tomar, qué camino más recorrer, qué decisión tomar. En tanto desespero, yo me acuerdo que yo llegué a Carolina del Sur cuando apenas estaba empezando lo de la pandemia y en uno de esos desesperos, yo me acuerdo que yo estaba entrenando y llego a mi apartamento y le digo a la persona, a la señora Nuris, que en paz descanse, me dice la señora Nuris, señora Josefina, ¿qué le pasa? Le digo, bueno, Nuris, estoy cansada, estoy agotada. Lloraba y lloraba porque ya no sabía qué más hacer. Cerré la puerta de mi habitación, me arrodillé ante Dios y le dije, Dios, dame una señal para saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. En ese momento, escuché una canción de Jesús Adrián Romero, Nunca se me olvida, donde decía la canción, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Bueno, yo me dispuse a levantar mis manos, a doblar rodillas y a llorar. Y empecé y en uno de esos momentos vuelvo a ver el reloj del parlante y decían las once y once de la mañana. Yo no tengo ningún conocimiento, no tenía en ese momento conocimiento de números repetitivos, ni el camino de la espiritualidad, yo no tenía. Yo siempre, desde pequeña, creí en Dios. Pero creer en Dios y tener a Dios en nuestra vida son dos temas muy diferentes. Dios llega a nosotros y nos hace el llamado por medio de personas, por medio de canciones, por medio de mensajes, incluso por medio de números repetitivos. Tengo una conocida que ella sí sabe del tema. Agarré mi teléfono y la llamé porque no era la primera vez que me sucedía que veía números repetitivos. Le digo yo, hola Valeria, ¿cómo estás? Me dice, muy bien Josefina, dime qué pasa. Yo, Valeria, me está sucediendo esto, esto y esto. Lo estoy viendo las once y once, las tres y tres, las dos y dos. Me dice ella, esto no es casualidad. Dice, esos números repetitivos son mensajes espirituales de Dios que te está llamando. Te voy a mandar una lista de los números y con el significado para cada vez que tú haces esos números, tú buscas el significado. Bueno, manos a la obra. Empecé a ver los números, empecé a ver los significados. Me mudé de Carolina del Sur para Nueva York con mi hijo, con mi mejor amigo Luis Fernando, que le pedí que me ayudara a cuidar a mi hijo. Llegando a Nueva York, en Manhattan, llegando cansada una vez más, yo me despertaba en la madrugada y le decía a mi amigo Fernando, Fernando estoy cansada, estoy cansada, ya no sé qué hacer más. Para mí Fernando ha sido y es uno de los angelitos en medio de las tormentas que me ha tocado por cosas de la vida atravesar. Fernando me dijo, yo pienso que ya es hora que le des un cambio a tu vida. Y yo decía, sí, pero ¿cómo lo hago? Porque para mí pensamiento, lo que estaba haciendo o los caminos que había tomado eran buenos y en realidad no estaba bien. Para nada. Fernando fue el primer mensajero enviado por Dios. Y no hace tres años, hace seis años, cuando él me llevó a la iglesia donde él asistía para escuchar el servicio, escuchar el culto, escuchar el padre predicar, fuimos una vez, no fuimos más. Luego me mudo para Houston hace dos años y cinco meses. Yo me acuerdo que yo solía ir al Memorial Park a correr todos los domingos. Y uno de esos domingos me voy yo al lago, me siento a meditar, llorando, buscando una respuesta, una señal que me dijera que, ¿por qué camino a tomar? En ese momento llegó un joven muy guapo, pero tenía una cara angelical. Y en medio de tantas personas que había, él me eligió a mí para hacer una entrevista. Me dice, ¿te puedo hacer una entrevista? Y yo le dije, sí, claro, está bien. Se sentó a la par mía, sacó el micrófono y me dijo, yo siento que ya es hora de que te rindas ante Dios. Le conté un poquito de mi vida sobre lo que estaba sucediendo en este momento. Me dice, él, ¿puedo orar por ti? Y yo le dije, claro que sí puedes hacerlo. Después de que él terminó de orar por mí, me dice, tú no quisieras aceptar a Dios como tu salvador, a Cristo como tu salvador. Como yo estaba consciente que todavía no estaba haciendo las cosas bien, bien vistas por Dios, yo le dije, no, gracias. El joven se fue. Pasaron un par de meses, acudí a un salón de belleza donde la señora Josie, y la señora Josie, que es cristiana, después de ciertas visitas me dijo, Josie, yo pienso que ya es hora, no quieres que oremos por ti para que Dios te salve, para que Dios te cure, sane esas heridas. Y yo le dije, no, no estoy lista, gracias. ¿Por qué? Porque también era consciente que yo todavía no estaba preparada, porque si yo quería aceptar a Dios en toda mi vida y rendirme ante Él, yo tenía que dejar muchas cosas atrás, malos hábitos, trabajos que no eran bien vistos por Él, comportamientos. Entonces yo le dije que no. Pasó. Pasaron meses, meses, meses. Después yo tuve un cuadro de deshidratación en el gimnasio, me dirigí a la clínica de emergencia que está cerca de mi casa y vaya que el doctor de esta clínica, Joy Ibarra. Cuando él entró a atenderme, él me preguntó a mí que qué me pasaba, pero lo que él me preguntó qué me pasaba, él me encontró a mí arrodillada. Y en ese momento estaba sonando una canción de Generación 12, Tu amor no tiene fin. Y yo escuchaba la letra de la canción y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba. Y el doctor me dice, mira, te voy a decir algo, me dice, yo no sé lo que estás pasando por tu vida, pero se nota que estás cargando con equipajes muy pesados que no te dejan avanzar. Ya es hora de entregarle todo a Dios, de rendirte hacia Él. Y yo le dije, pensando, dije yo, sí, tiene razón. Pero ese tiene razón. A hacerlo había un paso bien ancho. Resulta ser que el Señor llega y me dice, yo soy cristiano, mi esposa es católica, te voy a contar un poquito de mi vida. Me dice, mira, yo tengo cáncer terminal. Todos los días yo me despierto, me tomo una foto con mi hijo y todos los días hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál va a ser el último día de mi vida en este plano. Puede ser mañana, puede ser pasado, pero sé que no tengo mucho tiempo. Me dice, y yo me despierto todos los días y le digo a mi Dios, a mi padre, padre, dime cuál es la tarea mía para hacer el día de hoy. Dime qué persona quieres que le lleve tu mensaje. Y mira, me dice, llegaste tú. Me dice, ríndete ante Dios. Solo Él puede salvar tus heridas. Solo Él te puede dar esa paz que tanto has buscado. Y una vez más le dije, está bien, gracias. Hace cuatro años, mi amiga Juliet Ramírez, viéndome en un mar de lágrimas, en una de esas fiestas que yo solía participar o de ser la anfitriona de la fiesta, ella me vio llorando y yo me eraba al mar y yo lloraba y veía el cielo y veía el sol. Llega mi amiga y me dice, yo sí, yo te voy a decir algo, me dice. Yo no sé mucho de tu vida, me dice, pero se ve que tienes muchos vacíos en tu corazón y ese vacío solo te lo puede llenar Dios. Pues hoy le digo a Juliet Ramírez que muchas gracias porque Dios escuchó su petición, su oración. ¿Y por qué la escuchó? Porque ella sí lo dijo desde el corazón y con sinceridad. Llegué a Estados Unidos el año pasado, el 22 de agosto del 2022, fue cuando llegó a mi vida mi madre espiritual, Jennifer. Jennifer, yo nunca supe que ella era cristiana, nada, hasta meses después. Ella solo me dijo a mí, quiero orar por ti y quiero que vayas a una iglesia. Asistí a una iglesia católica donde en realidad yo iba por sentir la presencia de Dios, pero sí sentía que la mayoría de personas no eran sinceras. Al pasar de los meses yo misma accedí a preguntarle a ella y decirle que me llevara a la iglesia donde ella asistía. Llegamos a la iglesia donde ella asistía, que es la iglesia El Triunfante en Pasadena y desde que yo entré a ese santuario mi vida cambió. Mi vida ha dado un giro de 180 grados. Y ahí, sin que nadie me lo preguntara, sin que nadie me lo pidiera, yo decidí rendirme ante Dios y entregarle todo, absolutamente todo a Él. No ha sido un camino fácil porque no lo ha sido. Porque yo pensé que al entregarme a Él, al rendirme a Él, al llorarle a Él, todos mis problemas iban a quedar solucionados. Apenas empezaba el camino de sanación, de liberación, de salvación. O sea, en fin, ha sido un proceso bastante tedioso en el cual mi hijo y yo hemos tenido que pasar. Hoy en día les puedo decir que estamos cerca de nuestra libertad. Hoy en día les puedo decir que mis pensamientos negros ya no están. Hoy en día les puedo decir que por más que yo intento recordar mi pasado, no logro recordarlo. Estoy anuente de lo que ha pasado en mi vida, pero no logro recordarlo en mi memoria. Hoy en día les puedo decir a ustedes que me siento como una nubecita en el aire llena de amor, de compasión, de empatía para mí y para los demás. Hoy en día les puedo decir que la paz que tanto yo buscaba, Dios me la dio. Hoy en día les puedo decir que antes me había acostumbrado, acostumbrado a dormir en la tempestad. Ya me había acostumbrado, ya yo decía, este es mi destino. Pero ¿saben qué? Llegó Dios y me jaló de las greñas y me dijo, no, este no es tu fin. Tú estás para cosas grandes. Agarró y me salvó y me tomó en sus brazos como su hija, como la hija de Dios. Así que ese ha sido el llamado mío y yo supe atenderlo en el momento indicado. Todos vamos a tener nuestro llamado y la misión de Dios es que todos repartamos el mensaje que Él nos ha dado a nosotros, porque todos tenemos una misión, no solamente yo. Así que si yo atendía mi llamado y ustedes mismos y hay personas que me conocen desde años y han visto mi cambio y saben que mi cambio es totalmente 180 grados, yo también quiero que haya un cambio en ustedes, en sus vidas, no solo en la mía. Porque solo Dios nos va a dar esa paz, esa plenitud que solo Él da y que todos buscamos. Pero la buscamos en caminos y en personas equivocadas. Y nos vamos a dar cuenta en algún momento cuando Dios toque el corazón de ustedes. Así que ese es mi tema de hoy, respondí al llamado de Dios, no me arrepiento absolutamente para nada. Y esto no es una tradición, este es un estilo de vida y estoy enamorada de mi estilo de vida. Tengo una relación conmigo totalmente renovada, basada en amor y entendimiento, porque todo con amor es más dulce. Ustedes no saben, o sea, Dios es maravilloso, Dios existe, Dios está vivo, Dios está vivo. Y sentir el poder de Él y tener el espíritu de Él en nosotros es una cosa maravillosa. Así que solo les digo esto porque de verdad quiero servirles de inspiración, de motivación para que vean que sí se puede, que siempre hay una luz al final del túnel. Pero esta luz solamente te la da Dios, nadie más, nadie más. Así que hasta aquí vamos a llegar hoy con un lunes más de motivación. El próximo lunes los espero. No se olviden darle click a la campanita y suscribirse a mi canal. Gracias. Y recuerden que la gloria es de Dios. Gracias.